Me amo y me acepto completamente Llénate de amor puro y sincero No le des cabida a la maldad Abrázate y susúrrate un me quiero Pronto los temores pasarán La resiliencia se hará contigo Disfrutarás paso a paso el camino positivo Soy valiente por quererme poco a poco Soy más fuerte en mi mano Tengo el cambio, la tristeza ya es pasado Como el mando estoy a salvo Me amo y me acepto completamente Me amo y me acepto completamente Me amo y me acepto completamente Si quieres un cambio en tu vida Comiénzalo dentro de ti Y no culpes más a la suerte Darás a tu colibrí Ay, vuela y vive feliz Soy valiente por quererme Poco a poco soy más fuerte En mi mano tengo el cambio La tristeza ya es pasado Como el mando estoy a salvo Me amo y me acepto completamente 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 Pocham siebie i acceptuję bezwarunkowo Me amo y me acepto completamente Ami es sajtum completamente Me amo y me acepto completamente Me amo y me acepto completamente Me amo y me acepto completamente Gracias por ver el video